Obvio que el triunfo y el cinturón sería grandísimo para unificar, pero dejar tu nombre ahí en la historia, ¿qué significa, qué representa para ti en este momento de tu carrera? Bueno, primero agradecerte por la entrevista, para mí un honor, y sí, definitivamente es hacer historia, un sueño hecho realidad, porque siempre he dicho, yo quiero ser la mejor, quiero unificar títulos mundiales, no me quiero solo quedar con un título, siempre he visualizado ser la mejor Libra por Libra, hacer historia por Costa Rica, por los latinos, y qué más ahora en mi pueblo, donde dice Costa Rica, que por algo me dicen la campeona del pueblo, soy muy querida en Costa Rica, y llevar una gran pelea, Golden Boy, Dasong, que todo el mundo lo va a ver, es como, wow, o sea, más de lo que pensaba, más de lo que visualizaba, y yo no lo veo como presión, más bien lo que he trabajado durante muchísimos años, y ya llegó el momento, y cuando llega el momento, hay que aprovecharlo y darlo todo. Pues ella es una campeona igual que tú, entonces vamos a esperar, va a ser una batalla muy dura, ¿qué esperas tú para ese combate? ¿qué en Nuyen vas a esperar en frente a tú? No, porque ya la has visto y ya la has analizado, pero, ¿qué esperas tú para ellos? Por supuesto, la he analizado, he visto las peleas, el plan de estrategia que uno tiene que tener como entrenadora Gloria, no es solo el plan A, siempre uno tiene que tener el plan A, B, C, más, porque hay estilos de peleas, el estilo de Nuyen es muy olímpica, tira muy bien el jab, maneja muy bien su distancia, los laterales, sí un toque, obviamente hay que ver las debilidades de ella, un toque pausada, que ahí es donde vamos a atacar nosotros con mucha velocidad, tiene muy pocas peleas en profesional, pero sí tiene una carrera olímpica muy grande, ¿verdad? Yo tengo 27 peleas en total en profesional, ella 5, entonces en cierta parte siento que me da ventaja esa experiencia que tengo a nivel profesional, pero no me confío, por algo es campeona, con 5 peleas, no cualquiera, y van a haber una gran guerra, una gran guerra que son las peleas que me emocionan, porque al final obviamente me emociona unificar títulos mundiales, pero lo que me llevo más a mí, la mayor satisfacción mía, es darles espectáculo a la gente, que vean y digan, wow, qué gran pelea, quiero ver de nuevo a Yocasta Valle, qué gran espectáculo, porque al final estamos haciendo historia de una pelea estelar, en Dazón, con Golden Boy, y hay que demostrar de qué estamos hechas, por eso es que yo sé que no vamos a decepcionar. Fuiste la peleadora del año del 2021, según la Federación Internacional de Boxeo, y además que recientemente en este verano filmaste con Golden Boy, tú hablas mucho de la visualización, de lo que esperabas en el futuro, y lo mencionaste en la primera pregunta que te hice, ¿te imaginaste tantas cosas importantes en tu carrera? Sé que no realmente lo visualizaste, pero ¿ahora qué está sucediendo? ¿Qué, no sé, te pellizcas? ¿Qué pasa contigo? No, siempre imaginé, siempre, wow, yo se imaginaba en grandes escenarios, pero no, este, tantos, ¿verdad? Yo dije, wow, o sea, la mejor boxeadora, firmar con Golden Boy, estar en la pelea, son muchas cosas que uno dice, hey, este, se está deshaciendo realidad, y es difícil, o sea, no es nada fácil, porque es, fue difícil llegar, pero más difícil es mantenerse como campeona, siempre enfocada en lo que quiero, pero no es como que, ay, ya llegué todo y ya lo tengo fácil, no, al contrario, mayor responsabilidad, y uno tiene que entrenar más fuerte y enfocado, enfocada siempre en tener hambre, tener hambre de campeona, de querer más y no conformarme, siempre, digo yo, correr una milla extra, si hacía en un tiempo como campeona, digo, no sé, una hora, hacer menos de la hora, porque eso hace la diferencia entre un peleador y una pelea, o sea, entre otro peleador. Bueno, ¿cómo te enteraste o cómo supiste desde el interés de Golden Boy hacia esto? Bueno, al principio era negociaciones de una pelea con Cines Estrada, todo empezó así, pero obviamente con la promotora Mark Nation y Golden Boy se asociaron, empezaron a hablar de las peleas, y luego un pronto a otro dijeron, bueno, ok, pongamos a Yocasta en una cartelera de Jaime Munguía, y me avisaron muy poco tiempo, y yo, ok, estoy lista, ocho, diez, por diez días, y defender mi título mundial, y yo, por supuesto, dicen, guau, qué impresionante, eso habla muy bien de Yocasta, porque ni campeona, mucho menos los prospectos van a decir que hacía una pelea tan rápida, y dicen, hey, mínimo un mes, dos meses para prepararme, pero yo estaba lista, estaba lista, y son oportunidades que no hay que dejarlas pasar, oportunidades que pasan, ¿qué pasa si yo hubiera dicho, no, no soy lista? Diferente, ah, ok, hay otro que tiene más ganas, next, exactamente, hay otro que tiene más ganas, hay otra que tiene más ganas de hacer la diferencia, y ahí es donde hace la diferencia, hay que estar siempre listo, siempre entrenando, a veces me dicen, qué loca, yo, entrenando en Navidad, en cumpleaños, en días festivos, y yo, sí, porque esa va a ser la diferencia de triunfar a lo que yo quiero. Y además que Costa Rica ha reaccionado de una manera muy especial, incluso hasta el mismo presidente de Costa Rica, me dio una invitación para que Oscar vaya para allá, ¿cómo has visto tú, no, se siente ese ambiente distinto, ese ambiente especial para este combate? Sí, en Costa Rica, a pesar de ser un país muy futbolero, que ahorita estén como, wow, o sea, boxeo, el boxeo que se ve es el boxeo femenino, Yocasta Valle, es lo que dicen, boxeo, Yocasta Valle, siempre son las peleas estelar allá, el apoyo es increíble, todo el mundo, en Costa Rica, como no es un país tan amante al boxeo, pero sí me apoyan a mí, y dicen, si uno les pregunta, boxeadores actuales, que quién admiran, dicen, no saben un nombre qué decir, pero sí dicen, Oscar de la Ulla, ay, sí, yo lo conozco, porque Costa Rica se paralizaba, y lo dice mi promotor madre, Costa Rica se paralizaba cuando Oscar peleaba, y están como locos, o sea, están como locos, que vamos a pelear allá con Oscar, que va a llegar hasta el mismo presidente emocionadísimo, que obviamente ha visto las peleas, voy a invitarlo para que esperemos que esté aquí. Antes de esa entrevista tuve la oportunidad, así como que de ver de por afuera, tus capacidades ahora para hacer entrevistas, y otra tonalidad tuya, no todos esos golpes, pero lo haces muy bien, es algo que te interesa, para los que nos escuchan, pues, estuviste entrevistando a Oscar para su show, ¿de razón? ¿Cómo ves esa experiencia? ¿Te interesa eso? ¿Estás preparándote para eso, quizá para un futuro inmediato? No, 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 no es algo que había pensado, pero me gusta, sí me gusta, de hecho en mi página de Facebook, con mi promotor Mario, tenemos como un programa en Facebook, en vivos, que hacemos todos los viernes, hablando de boxeo, como educar a la gente en Costa Rica, que como no sabe mucho de boxeo, de quiénes son los campeones, que vean las peleas de los sábados, que los viernes, entonces, como que ha agarrado práctica, que he dicho que no me fue tan mal, que usted me dijera, para mí es un honor. No, gracias, gracias. Hablemos un poquito de ti rápidamente, ya para cerrar esta entrevista, en realidad naciste en Nicaragua, si no me equivoco, saliste a los siete años, cuéntame un poco acerca de Nicaragua, ¿has vuelto a Nicaragua alguna vez, o qué sentimiento te da a ti en Nicaragua? De hecho, bueno, mis papás, tanto mi mamá y mis papás, son nicaragüenses, mi abuelito todavía vive, de parte de mi papá, vive en Nicaragua, Darío, sí, o sea, tengo las raíces nicaragüenses, que soy súper orgullosa, pero toda mi vida he vivido en Costa Rica, sí he representado a Costa Rica, he peleado contra nicaragüenses, que me dicen, ¿por qué sale? desde nivel amateur, en nivel centroamericano, no iba a salir con Nicaragua y Costa Rica a las banderas, iba a pelear con una nicaragüense, entonces, siempre he representado a Costa Rica, pero me gustan, obviamente, no estoy, soy súper orgullosa de mis raíces, que al final, en el momento que estoy ahorita, estoy representando a todos los latinos. Muy bueno, ¿en qué parte de Costa Rica creciste? San José, como el centro, Plaza Víquez, y luego Paso Ancho. ¿Cómo eras tú como estudiante? No era tan ágil, no era tan buena, pero pasada, de hecho, me quedé un año, un año en el colegio, antes, bueno, ahora como que se termina la materia, antes se repetía todo el año, todo el año, yo era descansado, pero no me veía tan mal, de hecho, en el colegio, antes de empezar de boxeo, me decía, boxeadora, porque, no era que yo era peleadora, sino que en el colegio que estaba yo, era muy problemático, todo el tiempo, habían peleas, 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 y me veían toda chiquitita, flaquita, y viene toda una grande, y dice, hey, aquí la van a hacer como bullying, y una vez me trataron de empujar, y yo no me voy a dejar, entonces, me peleé, y mi papá me decía, como mi papá es amante del boxeo, y él fue el que me metió al boxeo, algo que me decía, si tienes problemas, es con el puño, no con el pelo, no agarrar el pelo, es puño, entonces lo que hice yo fue puño, pegué, y pegué bien, y ya todo el mundo me tenía miedo, y te decía, la boxeadora, la boxeadora, logras ver alguno de esos, no sé, de esos amigos de la infancia, que te vieron en ese momento, y ahora, una campeona, este en el colegio, en el colegio, yo fui una vez, a dar como una charla, me dicen, hey, aquí se peleó Yoka, está, está, aquí se peleó Yoka, fue para defensa, defensa, o para defender a otros, a otros, este, muchachas, muchachos, que le hacían bullying, y yo decía, no puede ser, porque le pega, pero si hay historias, en ese, a ser mismos profesores, y ya por último, pues, como, que mensaje tú le das, a esas niñas, que ahora te están viendo, y cuando vuelves a Costa Rica, y que te ven, y estás logrando todo eso, en tu carrera, cuál es ese mensaje, para ellas, para que se animen, no necesariamente, para el boxeo, pero para cualquier otra carrera, en general, que los sueños, si se hacen realidad, pero hay que trabajarlos, no, nada es casualidad, es el trabajo de día, tras día, tener esa disciplina, esa constancia, y siempre visualizar, lo que uno quiere, importante, aparte, creer en Dios, creer en las personas, que están con uno, positivas, porque la gente, que a uno le dice, siempre va a haber gente, que le, no vas a poder, jamás lo va a hacer, yo siempre lo escuchaba, jamás, porque eres mujer, vas a llegar a pelear, en un título mundial, y ahora, espérese, lo va a ver, yo voy a hacer la diferencia, eso es lo que uno, tiene que motivarse, seguir adelante, y creer importante, en uno mismo, si uno no cree en uno mismo, estamos mal, uno siempre tiene que decir, yo puedo, yo soy capaz, hablarse, yo me hablo, yo soy la mejor, yo voy a lograrlo, y vamos para adelante.